¡Oz de récord! No nos acaba de convencer el color La única solución que vemos a esta chapuza Es montar un simulacro de 23 segundos Claro, la cosa perdería El glamour y emoción del original Anda, anda, vete a la furgoneta por la herramienta ¿Qué te iba a decir? Terminamos aquí rapidito y nos vamos Bueno, va, tráeme el charrucho Que le doy un tajo por arriba Le doy un tajo por abajo Relleno los agujeritos y ponemos el caldo y nos vamos Bueno, va Y a este problema se suman las goteras amazónicas Que pudimos ver el otro día en los palcos del hemiciclo ¿Realmente hemos descuidado tanto El mantenimiento de la cámara? ¿Qué extrañas criaturas por descubrir Habitan ahora este inhóspito paraje En el que se ha convertido el Congreso? ¿Corre en peligro nuestros diputados? Menos mal que a todos se acostumbra uno Y sus señorías mejor que nadie Seguro que rápido se adaptan a las molestias Que pueda ocasionar que su puesto de trabajo Se esté convirtiendo en una auténtica jornada Señorías Hemos tenido un cierto conflicto Que se está resolviendo Así que empezaremos el pleno Dentro de unos minutos Espero que muy pocos Gracias Gracias